Miren la muchacha como la tienen, miren como le dan golpes, miren, miren, no es mentira, nos están matando en Venezuela. Fuera Nicolás, maldito, nos están matando por tu culpa, mira como le dan coñazo, no es mentira. Mira, mira, mira como la trae, mira, no es mentira. ¡Miren! 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 Esta es la protesta pacífica que dice. Mira como nos matan. Ya va, yo la tengo grabada, mamá. Malditos. Mira como nos matan. Malditos. 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 Gracias por ver el video